Bienvenidos, los invito a un resumen de sala muy especial en una semana marcada por la discusión del presupuesto 2019 en el Senado. Vamos a repasar las voces y los principales testimonios luego de dos jornadas donde se aprobaron una treintena de partidas. Los principales focos de discusión, lo referente a interior con los gastos de carabineros y las áreas más sociales, educación, salud y vivienda, entre otras. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la sala del Senado. Iniciamos este repaso con uno de los puntos con mayor debate, como fueron los fondos del Ministerio del Interior. Fue necesario esperar hasta la medianoche de la segunda jornada para el debate de uno de los puntos más esperados en el presupuesto 2019. Nos referimos a interior y seguridad pública, específicamente en el ítem de carabineros. El Ejecutivo intentó bajar los gastos reservados desde 500 millones de pesos a 343 millones y en el caso de los dólares, desde 90 millones de dólares, a 20 millones de dólares. Sin embargo, la muerte de Camilo Catrillanca, por quien se rindió un minuto de silencio en la sala, recordemos, y la acción también del denominado Comando Jungla en la Ucranía, además de las irregularidades contables, provocaron que se rebajara a un peso y un dólar finalmente el ítem de los gastos reservados de la Policía Uniformada, al margen que estos ya estén regulados por una ley permanente. Los comités y los parlamentarios de la oposición, en reunión del día martes, acordamos que vamos a votar la rebaja de los gastos reservados a un peso y a un dólar, de los 500 millones a un peso y de los 90 mil dólares a un dólar. Yo sé que está todo el alegato que ya hemos hecho de que aquí hay un piso, pero francamente lo que nos interesa a nosotros es entregar una señal política muy potente. ¿La ley de presupuesto es el instrumento para poder discutir el rol de carabineros? A mí me parece que no. El rol de carabineros verdaderamente lo tenemos que discutir en la legislación de fondo que el Presidente de la República nos ha hecho llegar sobre el rol de policía, sobre su urbanización, sobre su manera de rendición de cuentas, sobre las normas de transparencia, sobre el sistema de inteligencia policial, para poder tener una policía eficaz, una policía eficiente. Carabineros tienen que reflexionar. Y nosotros también, como dirigentes políticos, tenemos la obligación de un antes y un después. Esta es una señal. Aquí tenemos que entrar al fondo del tema. En la estructura, en el control, en la fiscalización, en la doctrina, en la cultura, en la formación de los jóvenes que entran a carabineros. Eso es lo que queremos, porque queremos una institución prestigiosa como siempre, pero a la altura de lo que corresponde a una sociedad democrática. La discusión no está en cómo castigar a una institución. La discusión se debe centrar en por qué se requieren esos recursos y cuánto deberían ser. Y en tal sentido, el Gobierno ha asumido con responsabilidad un criterio para definir lo mínimo aceptable de ese piso. En ese sentido, creo que esta indicación, tal como está puesta, atenta contra la esencia. Está dejando a nuestros fiscales sin la posibilidad de ejercer esa función tan importante. Está desprotegiendo a nuestra sociedad. La inclusión de las glosas de información sobre los recursos usados por carabineros no fue un acuerdo aislado. De hecho, este presupuesto estuvo marcado por las reasignaciones y solicitudes de información, donde se logró acercar posiciones con el Ejecutivo. Entre los aspectos destacados en educación está la postergación para la entrada en vigencia de la nueva ley de universidades estatales asegurando los flujos de transferencia de recursos, entre otras indicaciones acordadas a la gancel y el acuerdo con las universidades públicas y la negociación colectiva. De hecho, hubo invitaciones a los senadores para que pudieran participar de las mesas técnicas en este sentido. Lo más celebrado, sin duda, el reconocimiento de asignaciones de zona y extensión de bonos para las manipuladoras de alimentos. Y lo crítico, pese a lo inadmisible, el llamado de atención sobre los servicios locales post-desmunicipalización y el debido cumplimiento de las condiciones para que puedan operar normalmente. La indicación que nosotros hemos presentado suprime una condicionante para ejecutar el gasto. No significa mayor gasto. Y se apega a la práctica parlamentaria de declarar admisibles las indicaciones que suprimen condiciones para ejecutar ese gasto. Lo que hace nuestra indicación es que elimina explícitamente la palabra convenios. Y por lo tanto se instaura un mecanismo de fórmula de asignación que se intenta instaurar en esta ley de presupuesto por parte del Ejecutivo. El crédito solidario todavía no se acaba. ¿De acuerdo? O sea, aquí todavía hay necesidad de financiar crédito solidario mientras no se apruebe la ley que actualmente se está discutiendo que termina con el crédito carabal del Estado, lo fusiona con el crédito solidario. Entonces, es decir, ¿sabe qué? Utilicemos la plata del fondo solidario para invertirlo en infraestructura, como dice la glosa. Oye, pero entonces quizá, mientras la otra ley no se apruebe, nosotros vamos a invertir la plata en infraestructura y cómo después podemos, cómo sacamos la plata de los ladrillos que ahí construimos. No vamos a poder hacer eso. La salud tiene el mayor de los gastos en el presupuesto 2019 con un 25,4% del total y uno de cada cinco pesos de los fondos públicos irá a esta cartera. Al margen de las solicitudes para fortalecer el sistema público, el nexo con las universidades y los programas de rehabilitación de drogas y apoyo al adulto mayor, la aprobación con miras al auge en el futuro de las llamadas guatitas de delantal y las abdominoplastías con medidas de prevención fue gratamente recibido en las tribunas y los escaños. Alegrarme de esta situación, valorar este aporte importante en dinero y que se haga una distribución equitativa y justa en todas las regiones para que cada una de las mujeres de Chile pueda haber cumplido este anhelo y este sueño. Pero creo que es importante también en estos momentos plantear la necesidad de la prevención. La última encuesta nacional de salud, porque no queremos que estas situaciones sigan ocurriendo, ¿no es cierto? La última encuesta nacional de salud dice que nuestras mujeres tienen 97% de sedentarismo, que es extremadamente alto. Eso habla de que las mujeres en Chile no tienen oportunidades de hacer actividad física. Y yo digo que bueno que este Senado da cuenta de eso, pero también tenemos a las mujeres que han perdido la mamá, que también requieren de una reparación. Así que espero que podamos avanzar en eso también. 36 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna función, ningún paro. A propósito del primer punto visto en este resumen especial, otros gastos reservados que se vieron acotados fueron los del Ejército. De hecho, quedaron a la par de la Armada y la Fuerza Aérea de Chile en la partida correspondiente a Defensa Nacional. El Ejecutivo prometió un debate legislativo con un mensaje específico sobre gastos reservados, el cual debiera ser ingresado al Congreso Nacional antes del próximo 27 de diciembre. Existe el compromiso del Ejecutivo de cumplir lo que dice la Ley de Presupuestos 2018, que indica que el Ejecutivo tiene que ingresar con un proyecto de ley de gastos reservados a más tardar 27 de diciembre de este año. Entonces, por lo tanto, en ese momento nosotros también planteamos abrir la discusión, ¿no es cierto?, y poder discutir de forma bastante más acabada este tema. Señálenos la norma para poder hacer referencia, y creo que eso no obstá a que nosotros podamos tener un acuerdo que por ahora establecer una igualdad de gastos reservados de todas las instituciones. No vemos por qué tenemos que exceder en este tipo de situaciones. Con esto estamos anticipando problemas, claramente aquí hay una caja negra. Nosotros a través de la Ley de Presupuestos el año pasado intentamos que existiera una revisión de parte de la Contraloría, y eso no se pudo porque se cayó el artículo en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo que no podíamos cambiar la ley permanente a través de la Ley de Presupuestos. Entonces, si es que aquí quisiéramos nuevamente poner en el articulado que esto se revisara por la Contraloría, tendríamos exactamente el mismo problema de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de la efectividad de lo que estamos haciendo, nadie puede inhibir un debate en la materia, pero un debate fructífero en este punto puede hacerse mejor cuando tengamos un proyecto de ley sobre gastos reservados, que ingresaremos próximamente a este Congreso. Consignamos también lo ocurrido en Economía, donde fue muy debatido el presupuesto de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, donde pese a que se aprobó su financiamiento, se recalcó la necesidad de dialogar con las comunidades involucradas a la hora de dar luz verde a las inversiones. Había un ministro de Hacienda que decía que estaba dispuesto a certificar un punto de crecimiento. Bueno, este gobierno está dispuesto a seguir creciendo con estándares medioambientales y facilitando, por supuesto, que esa inversión finalmente se concrete. Le quiero decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo de retornar la credibilidad. Si analicemos la cifra, ¿cómo cayó la inversión extranjera en la última administración? Cayó sistemáticamente. Y cayó sistemáticamente justamente porque no había la capacidad desde el Estado de provocar que esas inversiones lograran finalmente hacer que las cosas ocurrieran. Pero tal como estaba planteada, rompe el equilibrio. Yo creo que no es adecuada, señor presidente. Aquí lo que queríamos debatir es, digamos, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables también asume el rol de la ciudadanía en todo el proceso de acompañamiento de la aprobación ambiental, del estudio de impacto ambiental. Si no, lo que tenemos es que el Estado le paga el lobby a las empresas y no me parece justo, señor presidente. Por eso yo creo que hay que rechazarla. Y busquemos la manera de hacer y permanecer el equilibrio. El Estado tiene que representarlo a todos, a los empresarios y a los ciudadanos. Por último, incluimos un tema que dará que hablar en la Comisión Mixta en materia de relaciones exteriores, donde los senadores por 21 votos en contra y 15 a favor finalmente rechazaron la Glosa 09 que asignaba 27 mil millones de pesos a la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de Construcción. Esto para organizar la cumbre de APEC en Chile hacia fines de 2019. De este modo, los dineros se trasladaron por ahora a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para que se trate mediante los mecanismos correspondientes de una decisión sobre esa tarea con tanta relevancia a nivel diplomática internacional. Si la Cancillería decide contratar a través de una licitación a la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de Construcción u otra, están en su absoluta atribución. Pero no parece, y esa ha sido la ponderación que hemos realizado después de ir tomando conocimiento de esta Glosa, de que sea el Congreso el que esté autorizando la entrega de estos recursos a la Corporación Cultural de la Cámara de Construcción. Yo creo que la propia Glosa tiene los elementos suficientes de tal manera de garantizar la buena administración de los recursos, incluso la transparencia en el uso de los recursos y, por supuesto, también el control que sobre ello puede y debe ejercer el Congreso Nacional. Recordemos que los puntos en discordia tras el pronunciamiento de la Cámara de Diputados pasan para ser definidos en instancia de comisión mixta. La discusión del presupuesto y la actualidad de la Sala del Senado nos dejó temas tan interesantes como estos que usted también ha podido ver resumidos en la parte inferior de su pantalla cuya información con mayor detalle está en el www.senado.cl en las ediciones informativas de Senado Noticias y nuestra programación también está disponible en tv.senado.cl con link también a la cuenta oficial en YouTube TV Senado Chile. Si usted tiene alguna consulta puede seguir nuestras redes sociales y enviar su correo al mail tvsenado.cl Y desde la Sala de Sesiones en el Congreso Nacional en Santiago como siempre agradecemos su compañía les invitamos a compartir este video y recuerden permanecer en la sintonía del canal del Senado.